El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta, Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Esa verdad que gracias al Eterno me confió y me guardó desde mi niñez. Aún no me había engendrado mi padre y no me había concebido mi madre cuando ya el Eterno, el gran yo soy, me había escogido para este gran propósito que es el ser un receptor de las verdades del reino que están plasmadas en el texto sagrado. Que fueron inspiradas por el Espíritu y fueron plasmadas en el texto sagrado, están plasmadas en el texto sagrado en revelación y que por gracia de Dios, por su Espíritu, se me dio el significado de estas verdades o parte de estas verdades que viene siendo la iluminación. El texto sagrado registra el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los ángeles, los demonios, y el pensamiento de los hombres en su decir, en su expresar, en su hacer, en sus equivocaciones, sus opiniones. Pero eso está plasmado en el texto sagrado. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro Briseño. Para un mundo, por ende, esto es internacional, estamos pasando fronteras. Gracias a todos los que están escuchando estos mensajes, estos audioimagen, y pido por favor que no se queden con ellos, compartan este conocimiento que sirve de mucho, de mucho. Pero ni siquiera tienes una idea cuánto necesita, no solamente el pueblo de Dios, sino el mundo de las verdades, el reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Pido por favor, no se queden con ellos, compartan estos mensajes. En esta oportunidad, quiero tratar un tópico, oído, un tópico, de un tema que yo desarrollo, que desarrollo, que se llama conflicto entre dos reinos. Lo que, erradamente, la gente llama guerra espiritual, que no existe tal cosa, de eso de guerra no existe. La iglesia no está pasando por ninguna guerra espiritual. Ya la guerra la libró Cristo. En la guerra se decide un ganador y un perdedor, quién ganó Cristo, quién perdió el diablo. La guerra fue definitiva y determinante, ya se decidió, eso fue absoluto. La iglesia está pasando por batallas o luchas. Esos son los conflictos que la iglesia está liberando, batallas y luchas, no guerra. No hay tal cosa como hablar de guerra espiritual. Entrar en mapeos espirituales y, bueno, hay muchos principios de ocultismo en esos que están, que están supuestamente enseñando que la iglesia está pasando por guerra espiritual. Eso no existe, pero bueno. Hay un estudio que doy en YouTube que se llama conflicto entre dos reinos de 21 horas. Búsquelo, ahí está. Y ahí usted se va a edificar las verdades del reino en relación al conflicto entre los dos reinos. Voy a tocar un tópico que tiene que ver con el conocer nuestro, nuestro arsenal. Oído, Cristo murió, resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos. Dice la Biblia que se le apareció a más de 500 y cuando hablamos de más de 500, señores, de más de 500 para arriba, no se sabe cuánto. No queremos entrar en la exageración, pero es de 500 para arriba que Jesús se le apareció. No se sabe cuánto. Se les apareció. Conversó. Pero él se fue y nos dio una comisión de predicar las verdades del reino, el evangelio, la verdad verdadera, el plan de salvación de Dios para un mundo que está perdido. Pero no nos dejó inermes, no nos dejó desarmados. Nos dio armas con las cuales nosotros contamos y que a través de esas armas nosotros vamos a liberar los conflictos que se nos presenten con las tinieblas, sea el diablo, los demonios, los representantes de las tinieblas, los súbditos, los representantes de las tinieblas, los seres humanos, esos tipos de personas que trabajan con hechicería, con el ocultismo, con las tinieblas. Nos dio armas para librar esas batallas y luchas que libramos, que debemos librar en contra de las circunstancias de la vida. Y para usted de contar. Lo bueno de esto, señor, es que no estamos desarmados, tenemos armas. Ahora, se conoce de una nación, me reservo su nombre, que se presentó una guerra, una guerra, un conflicto entre dos naciones y una de esas naciones tenía un potencial en su arsenal que superaba a la otra. Y por el hecho de que no tenían conocimiento de cómo los presentes, los soldados, los que estaban al frente de la batalla, por no tener conocimiento de las armas con las que contaban y cómo funcionaban, señores, ellos perdieron la guerra. Miren, una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla o en la lucha, en el conflicto que se presente, es que muchos cristianos, creyentes, hijos de Dios, que fungimos como soldados, o que fungen como soldados, no conocen las armas con las que cuentan. Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 6, verso 11, utiliza una expresión que tiene mucha referencia a las armas y que es de suma importancia. Cuando leí el texto se resaltó de allá para mi espíritu, algo así como que el Espíritu Santo me dio detente y analice este término desde el punto de vista etimológico. Y es el término vestidos. Cuando Pablo dijo vestidos de toda la armadura de Dios. Ese término vestidos tiene un significado muy grande en el pasaje, en el desarrollo del pensamiento de Pablo, que le da luz al pasaje. Pero como los cristianos o los evangélicos, perdona usted la forma de decirlo, la mayoría lo que hacen es que leen Biblia, pero no estudian el texto sagrado. Se pierden de estas verdades. Ese término vestidos, cuando usted lo analiza, ya yo lo hice. Desde el punto de vista etimológico, cuando hacemos una semántica de ese término, nos podemos dar cuenta, en mi caso, por ende personal, yo me pude dar cuenta, que un gran porcentaje de los que representan el reino de la luz, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que forman parte del cuerpo de Cristo, no están vestidos con la armadura de Dios. No están vestidos con la armadura de Dios. ¿Y por qué usted dice eso, Maestro? Presta atención, lo que estoy presentando, porque no son, lo que el Maestro Luis Señor está presentando, no son falacias, ni mentiras, ni engaños, ni inventos, ni súper y extra revelaciones, porque me quiero hacer como los epicúreos, los estoicos, buscar las mejores revelaciones y supuestas iluminaciones para demostrarle por lo que yo sé mucho. Resulta que, por favor, sé de qué estoy hablando. ¿Por qué usted dice, Maestro, que un gran porcentaje de los que representan el reino de la luz, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, un gran porcentaje no está vestido con la armadura de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque cuando usted analiza el término vestirse, ya yo lo analicé, ese término vestidos, que su verbo es vestirse, etimológicamente tiene que ver con lo cognoscitivo y lo aplicativo. Y lo aplicativo. O sea, no tiene que ver con lo accesivo, porque si yo digo que la iglesia tiene acceso a las armas, vaya, tenemos acceso, son nuestras, nos las dieron, es parte de nuestra herencia, nuestro legado, de nuestro arsenal. Pero una cosa es que yo tenga acceso a las armas y otra cosa es que yo conozca cada una de ellas para después aplicarla. Ese es el significado que le da Pablo al término vestirse. Vestirse tiene que ver con lo cognoscitivo, lo aplicativo. Entonces, si nosotros analizamos bien, desde el punto etimológico, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, puedan decir con toda propiedad, con toda propiedad, ya lo dije, repito, que tienen acceso a las armas. Eso es una cosa. Es como decir, yo tengo acceso, es parte de mi herencia, de mi legado, a vivir sano, 24 horas al día, pero porque estoy enfermo, porque una cosa es lo que dice el texto sagrado en relación a lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, y otra cosa es lo que yo estoy viviendo de esas verdades del reino. Una cosa es lo que la Biblia dice de mí desde el punto de vista posicional y otra cosa es lo que en verdad se está haciendo en mí desde el punto de vista posesional. Entonces, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas, pero para poder decir que está vestida con la armadura. Señores, además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones, en todas sus extensiones. ya voy a dar un desarrollo, no sé cuántos estudios se van a dar bajo este tópico, conociendo a nuestro enemigo, no sé cuántos estudios, perdón, conociendo nuestro arsenal, te voy a decir, conociendo nuestro arsenal, no sé cuántos tópicos vamos a tratar, pero son varios. Entonces, reitero, si analizamos bien, desde el punto etimológico, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los nacidos nuevos, pueden decir con toda propiedad que tienen acceso a las armas, pero para poder decir que están vestidos con ellas, además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones para poder aplicarlas. Una vez que conozcamos las armas y luego las apliquemos, las conocemos, las aplicamos, entonces es cuando yo puedo decir que estoy vestido con la armadura de Dios. Porque el vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicarlo. Repito, el vestirse no se limita al tener, ese es el principio, tengo, aquí están, bueno, ahora póntelas, aquí tengo acceso de ellas, bueno, ok, colócatelas. No como una hermana que conseguí yo un día en un servicio y le decía a la gente, vamos a vestirnos con la armadura de Dios, marchando como soldados, ¿no? Marchando como soldados y empezó todo, ella desde el púlpito le decía a la iglesia, ahora Marmo, vamos a agarrar el caco, el caco, el caco, 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 y coraza, 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 y se daba así en el pecho con el puño, espada, 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 escudo, 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 vamos, repita, vístanse, eso no es lo que enseña la Biblia, eso es una mentira, es una falacia, eso es más de lo mismo, y por eso es que estamos, señores, como estamos, porque los que están al frente de nuestras congregaciones como líderes, no conocen el texto sagrado, no conocen el pensamiento de Dios, la verdad es verdadera, la verdad del reino, la verdad absoluta, y mantienen un pueblo engañado, lleno de mentiras, otros en el peor de los casos entran en manipulación, intimidación y control, y para usted de contar, entonces, el vestirse, repito, no se limita a tener, sino a conocer para aplicar, de allí la suma importancia, de conocer nuestro, nuestro arsenal, cada una de las armas, vamos a desglosar el estudio, vamos a darles a conocer cada una de ellas, es de importancia, de suma, el conocer las armas, en el caso del maestro José Briceño, me ha librado, de luchas, y de batallas, contra los poderes, de las tinieblas, demonios, las circunstancias de la vida, hasta el punto, que esto me ha llevado, a preservar la vida, mi vida, está donde está ahora, gracias a la manifestación, del poder, del Espíritu Santo, de Dios, que vino, se manifestó a mi favor, producto, de haber operado, las armas, que se me entregaron, porque una de las cosas, que hace, las armas, cuando opero, en el conocimiento de ellas, es que desata, el poder de Dios, el Espíritu Santo, se desata, hay una presencia, hay una chequina, la gloria de Dios, se manifiesta, a mi favor, y si estoy enfermo, sana, si hay problemas económicos, solventa la situación, económica difícil, que haya, y para usted de contar, pero, ¿cómo se da esto? no es por arte de magia, no es un abracalabra, pata de cabra, no es una varita mágica, el Espíritu Santo, no es el genio, de la lámpara, ya, maravillosa, donde la frota, y sale un genio, a funcionar, a resolver todos los problemas, a tu capricho, a tu merced, no, 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 el Espíritu Santo, trabaja con principios de reino, es la, es el poder de Dios, que está en nosotros, el dunamos de Dios, la dinamita de Dios, que dentro del dunamos, hay tres poderes, el kalatos, el iskus, y la energian, son tres poderes, que están inherentemente, en el, en el Espíritu Santo, que son propiedad de él, que es el dunamos, y que ese espíritu, está en mí, de modo que, en mí, los poderes de Dios, están a mi favor, está el dunamos, el kalatos, el iskus, y la energian, que se desata, por la, otro tipo de poder, que es por la exousia, que es la autoridad de Dios, eso lo vamos a hablar después, entonces, el Espíritu Santo, va a funcionar, a mi favor, es cuando yo, opero, conozco el arsenal, y, 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 las aplico tal, como está en el texto sagrado, sin inventar, porque el Espíritu Santo, no responde a otra cosa, sino lo que está plasmado, en el texto sagrado, cuando tú depositas la fe, que es una de las armas, en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es otra arma, ahí está, las dos, las dos armas, que tenemos, que debemos conocer, el Espíritu Santo, se manifiesta, hay presencia, hay gloria, y cuando el Espíritu Santo, se manifiesta, señores, se solventan, se solventan, se solucionan, todo, porque ante la presencia, del Espíritu, las tinieblas, se disipan, es luz, es luz, ante la luz, el Espíritu, las tinieblas, se disipan, por eso, es que cuando, aquellos, el demoniado, los demonios, que estaban en el demoniado, Gadareno, vieron a Jesús venir, el ungido, el Mesías, quien tenía el Espíritu de Dios, se quedó mirando, y dijo, ¿qué tienes contra mi hijo, del Dios Altísimo, por qué vienes a atormentarnos, antes de tiempo, permita que salgamos de estos cuerpos, y nos metamos a aquellos cochinos, los demonios, se ofrecieron, a salir de los cuerpos, ni siquiera Jesús, lo sacó, ellos se ofrecieron, porque es tanta unción, el poder del Espíritu Santo, que estaba en Jesús, y la vida que Jesús llevaba, en línea con los principios del reino, señores, que eso fue suficiente, para que los demonios, se ofrecieran a salir de los cuerpos, ahora, de allí, la suma importancia, de conocer nuestro arsenal, vamos a pasar a describir, nuestro arsenal 1, por 1, ok, vamos a comenzar, el primer arsenal, de suma importancia, base, fundamento, de esto, de esto, depende, la aplicación, no solamente el conocer, sino la aplicación, y la respuesta, que tengamos del Espíritu Santo, en el desatar de su poder, a favor nuestro, de la aplicación, que demos a las armas, depende de esto, que le voy a presentar, ahora, como arma, que es el fruto, del Espíritu, no los frutos, él, porque el texto, en Gálatas 5, 16, al 17, es el fruto, del Espíritu, no los, él, porque está hablando, del carácter, de la naturaleza, del Espíritu, que es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, por eso Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfazgáis, los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, es contra el Espíritu, y el del Espíritu, es contra la carne, y estos, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras, ahí se presenta, un conflicto interior, en el creyente, como libro, ese conflicto, en el creyente, para después librar, el conflicto, con los poderes de las tinieblas, afuera, en el exterior, primero libro al interior, después en el exterior, a través del fruto del Espíritu, yo sé, señores, hacer del fruto del Espíritu, un estilo de vida, es un buen comienzo, eso es un buen comienzo, cuando yo no estoy aliado, alineado, ni asociado, ni tengo nada que ver, con las tinieblas, sino que mi vida, está enteramente entregada, al Espíritu de Dios, que nada de lo que Satanás me presente, me llame tanto la atención, como lo que, como lo que yo soy, tengo y puedo, en Cristo Jesús, como el propósito de Dios, en mi vida, como el, como tener sentido de honra, del respeto, de agradecimiento, amar a Dios, sobre todas las cosas, vivir una vida, en el Espíritu, en la sintonía, del Espíritu, eso me lleva, a tener una vida, neutralizada, en contra de los ataques, y las tentaciones, que puedan venir, de parte de las tinieblas, viva una vida, en el Espíritu, 24 horas al día, en el fruto del Espíritu, en amor, en goce, en paz, en paciencia, en venenidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chimio, no dándole al brollo, no teniendo ningún tipo de resentimiento, una vida en el Espíritu, cuando los demonios, cuando Satanás manda a los demonios, a tentar, por decir algo, al hermano Juan de los Palotes, mira, voy a tentar al hermano Juan de los Palotes, y cuando llegan los demonios, consiguen al hermano Juan de los Palotes, orando, ayunando, intercediendo, vigilando, de rodillas, apartado, meditando en los pensamientos de Dios, en el pensamiento de Dios, leyendo el texto sagrado, meditando el texto sagrado, la Biblia, se mueve en amor, en goce, en paz, en paciencia, en venenidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, ora por el que lo ultraje, lo persigue, bendice al que lo maldice, pues, fácilmente los demonios regresan a Satanás, y le dice, mira, nosotros no podemos con ese hombre, ese hombre nos tiene atado, que es la mejor forma de atar al diablo, eso de, eso de que, te ato demonios, y vamos a atar al diablo, yo siempre he dicho, que tenemos problemas con alguien, que lo está desatando los lunes, porque lo atamos todos los domingos, si nosotros atamos al diablo, todos los domingos, y todos los domingos, hacemos culto para atar al diablo, que eso es, eso es ocultismo, entre la iglesia evangélica, ese tipo de oración es ocultismo, y atamos al diablo, y atamos al diablo, y atamos a los demonios, todos los domingos, pues, alguien lo tiene que desatar el lunes, alguien lo tiene que estar desatando el lunes, porque esto no puede ser, la mejor forma de atar al diablo, es no dándole lugar a nuestra vida, por eso Jesús dijo, viene el Dios de este siglo, y nada, y nada es que, nada es nada, nada tiene en mí, nada tiene en mí, ¿por qué? porque no le doy lugar, por cualquier área, que se me quiera meter, señores, las puertas están, totalmente cerradas, no tiene lugar, no tiene acceso, Jesús vivió una vida, enteramente en el espíritu, en el propósito de Dios, en el amor a Dios, en la honra a Dios, en el respeto a Dios, en el agradecimiento a Dios, ese era Jesús, fuimos llamados, igual, igual, nosotros fuimos llamados, a vivir, una vida, tal como Jesús vivió, en el espíritu, entonces hacer del fruto del espíritu, un estilo de vida, es vivir en la sintonía del espíritu, y vivir en la sintonía, del espíritu, es tener una vida, neutralizada, en contra de los ataques, y las tentaciones, Satanás no tiene, oígase bien, no tiene cabida, en un hombre, que ande, en el espíritu, no tiene cabida, y esta es una, una de las armas, más potentes, y que de esta, depende la función, de las demás, más potentes, que la iglesia tiene, la cual debe conocer, aplicar, y no descuidar, cuáles son, maestro, entre estas tenemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ahora, como decía, un actor cómico, ahí está el detalle, esto no es cuestión, de que te lo estoy nombrando, esto es cuestión, de que yo, debo meterme, en el texto sagrado, y hacer un estudio, un estudio, exegético, y sistemático, ir a los libros, que están, en el texto sagrado, y buscar entre ellos, todo lo que está registrado, por decir algo, te voy a dar un ejemplo, en relación al amor, vamos a ver, porque no es cuestión, de que yo te diga, aquí tenemos, las, las, el fruto, el fruto del espíritu, como armas, amor, gozo, paz, paciencia, heredad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, a su nombre, gloria y fuerte, la paz por el Señor, no, hasta ahí no llega esto, yo, para hacer, para hacer del amor, como fruto del espíritu, parte de mi arsenal, y ejecutarlas, y que esto traiga resultados, que hay una manifestación, del poder del espíritu santo, en mi vida, a mi favor, y a favor de los que me rodean, señores, yo debo conocer, cada una de ellas, por ejemplo, que es el amor, el amor, o sea, subirse un púlpito, y decirle a la gente, hermano, vamos a amar, nosotros, nosotros, hay que amarnos, usted tiene que amar, pero que es amor, que es amor, cuando usted analiza, el texto sagrado, Pablo, que es el que, se mete más fuerte, en este, en este tópico, en relación al amor, también Juan lo hace, Pablo, en la primera carta, a los corichos, el capítulo 13, te da una carta, de la del amor, Pablo te dice, lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, y lo que el amor no deja de ser, por naturaleza, entonces, cuando nosotros nos metemos, en el texto sagrado, diferentes partes, de las escrituras, donde habla del amor, y hacemos un estudio, y vamos a, a un estudio, sistemático, donde vamos, tomando información, en todos los, libros, del texto sagrado, de lo que, en relación al amor, lo vamos plasmando, plasmando, sacamos un estudio, acerca de esto, conocemos, lo que es el amor, entonces, cuando vamos a aplicar esto, si vamos al caso, si vamos al caso, señores, me atrevo a decir, que un gran porcentaje, de nuestros feligreses, de nuestros creyentes, de los hijos de Dios, de los que componen el cuerpo de Cristo, no conocen, no conocen, ni tienen siquiera una idea, de lo que es el amor, no tienen una idea, de lo que es el amor, mire, en una ocasión, me hicieron una pregunta, en un programa, de radio, y me dijeron, maestro, usted ama a Dios, de las cuales, yo me quedé mirando, a la de morador, o a la locutor, era una mujer, me la quedé mirando, y le dije, que pregunta tan difícil, tú me has hecho, el cual no te voy a dar, una respuesta, apresurada, porque para responderte eso, no es nada, nada fácil, primero tendría que analizar, toda mi vida, el recorrido de mi vida, porque, el decir que yo amo a Dios, no es, no es nada fácil, yo te voy a responder, como le respondió, Pedro, a Jesús, tú lo sabes, cuando Jesús, le pregunta a Pedro, me amas, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, la segunda vez, le pregunta a Jesús, me amas, Pedro le responde, tú sabes que te amo, la tercera vez, Jesús le pregunta, me amas, y Pedro se contrista, la tradición, nos dice, que Pedro se contrista, porque Jesús le recordó, tres veces, que lo negó, con preguntarle, tres veces, me amas, y resulta que no, eso no es lo que está, en el texto plasmado, sino que ahí hay un cambio, de verbo, cuando Jesús le pregunta, Jesús, tú me amas, el verbo que Jesús utilizó, fue agapán, del sustantivo agape, que es un amor, incondicional, es un amor, un amor, este, entregado, totalmente, sin reservas, y Pedro, le responde a Jesús, Señor, tú sabes que yo te amo, pero el término, que utilizó Pedro, fue filie, que es un verbo, derivado del sustantivo filie, que tiene que ver, con yo siento algo por ti, la segunda vez, Jesús le pregunta, Pedro, tú me amas, tú me amas, vuelve a utilizar, el verbo, agapán, del sustantivo agape, Pedro, dice, Señor, tú sabes que yo te amo, vuelve a utilizar, el término filie, agape, perdón, el verbo agape, perdón, filie, del sustantivo filie, y la tercera vez, que Jesús le pregunta, a Pedro, Pedro, tú me amas, Pedro se contrista, ¿por qué? porque Jesús utiliza, el, verbo, filie, del sustantivo filie, le cambia el verbo, y por eso, Pedro se contesta, o sea, Jesús le, que lo quiso decir fue, o sea, Pedro, tú, solo me filie, no me haga pan, me filie, y Pedro se contesta, y se lo queda mirando, y le dice, Señor, tú sabes, que yo te filie, que no te haga pan, tú conoces todas las cosas, Jesús le dice, Señor, Pedro, si me haga pan, no si me filie, si me haga pan, el amor incondicional, el amor que todo lo entrega, que todo lo da, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no es hasta ansioso, que no es vanidoso, que no es vengativo, el amor que está dispuesto a entregar la vida, que no hay nada que valga tanto como el que tenga que entregar lo que sea, aunque sea la vida, para expresar mi amor hacia Dios, si tú me hagas pan, pastorea mis ovejas, entonces, cuando hablamos del amor de Dios, como arma, señores, esto nos libra, nos libra, primero, de cualquier tipo de resentimientos, la iglesia está llena de resentimientos, dentro de la iglesia hay gente que se odian, dentro de la iglesia, que se tienen envidia, que hay celos, que hay falta de perdón, que hay rencor, dentro de la iglesia, ministros que están compitiendo entre ellos, ministros que se han llevado hasta la corte, por el inmueble, de un templo, por el recinto, por la estructura de un templo, peleando por un templo, ministros que se han ido a la corte por dinero, dentro de la iglesia, siquiera tienes una idea, y esto quebranta el, uno de los más grandes principios del reino, cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y este es el primer y más grande mandamiento, dice Jesús, pero el segundo y semejante a este, cuál, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aquí tenemos un problema pero gravísimo, grave, dentro de la iglesia, gentes, repito, con resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, odio, celo, envidia, y eso, eso es, eso es, esto es una tela que señores, tan grande, que hay que cortar, que hay que cortar, ya por sí, por sí, Satanás, nos, nos, nos está dando, nos está llevando una gran ventaja con esto, porque él ni siquiera, él ni siquiera tiene que, que meterse en el asunto, sino que, él deja que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos matemos nosotros mismos, nos matemos nosotros mismos, a veces tú llegas a una congregación, o llegas a la confraternidad de pastores, y ves el grupo de pastores, señores, donde tú no sabes de qué grupo de alcaedas son cada uno de ellos, porque se están tirándonos con otros, no, no parece que fuésemos lavados por la misma sangre, que tuviésemos el mismo espíritu, que adoramos al mismo Cristo, que vamos por el mismo lugar, esto no parece, esto es una locura, por eso la oración que Jesús hiciera al Padre, siempre lo he dicho que el Padre no la ha podido responder, ¿cuál? La que hizo en Juan, que está registrado en Juan 17, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, bueno, si hablamos de litigio, ni siquiera, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, la mentira, dentro de la congregación, ¿cómo fácilmente tú usas la lengua? El texto sagrado, Santiago dice que una persona que entre en el terreno del litigio, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, del escarnio, es una persona que tiene que ser influenciada por las tinieblas, eso lo dice, eso lo dice Santiago, es influenciada por las tinieblas, o sea, una, esto es paradójico, yo no hallo como, yo no hallo como, como entender esto, ¿no? ¿Cómo esto puede caber en mi mente? ¿Y cómo esto puede estar dentro de la iglesia? Hijos de Dios que tienen justicia, tienen vida, tienen al espíritu de Dios y son influenciados por el infierno, por el diablo, yo esto no lo entiendo, pero lo hay, lo hay en la iglesia, fácilmente, personas que te difaman, te injurian, te atacan con la lengua, chisme, brollo, una cosa impresionante, ¿cómo combatimos todo esto? ¿Cómo? Con el amor, con el amor, en una ocasión un hombre de Dios me dijo unas palabras, me dijo, maestro, yo no entiendo cómo, cómo es que tú soportas tantos ataques, tanta calumnia, tanta mentira que él se levanta en contra de ti, o es que, no entiendo, ¿no? no tienes huesos, no tienes sangre, no tienes tendones, no te duele lo que la gente te hace, y yo le digo, sí, sí, he aprendido que por causa del amor a sufrir el agravio y menospreciar el oprobio, he aprendido a no ser reactivo, sino proactivo, a tomar decisiones en pro a los principios del reino, a amar al que me maldice, bendecir al que me maldice, amar al que me ultraje y me persigue, es lo que dice el texto sagrado. Entonces, aquí tenemos la primera arma, el fruto del espíritu, pero no es decirlo, si nos vamos a ver, debemos estudiar cada uno de ellos, ya te di un ejemplo por decir, por decir el amor, por amor, el fundamento de todo es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo soy producto, mi vida de salvación, la justicia divina que está en mi espíritu y la vida eterna que está en mi espíritu, y formar parte del cuerpo de Cristo, ser hijo de Dios, llegar a un estado de regeneración y pasar a ser hijo de Dios es producto del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda más tenga vida eterna, el fundamento de todo es el amor, Dios nos amó, amándonos, tuvo compasión, teniendo compasión se movió misericordia, moviéndose misericordia, manifestó su gracia, manifestando su gracia nos dio su perdón, perdonándonos, nos regeneró, regenerándonos, nos hizo sus hijos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Dios, pero todo se dio por amor, el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento, independientemente como la persona te caiga, independientemente lo que te hagan, independientemente que haya caído, que te haya hecho la más grande traición de este mundo, la más grande traición, piensa eso, la más grande traición que te haya hecho, la puñalada más grande que te hayan dado y que te hayan atravesado el pulmón cuando diste la espalda, que te dieron un beso de frente y por detrás te clavaron una puñalada y que te atravesaron el pulmón, cuando tú sientas esa puñalada estás llamado a dar giro y quedarte mirando a la persona y decirle te amo, nunca responder mal por mal, esa es la ley del talión, eso no es bíblico, eso no es escritural, es fácil, no es fácil, no es fácil, pero es la única forma que nosotros tenemos para liberar esta batalla, esta lucha que de paso es interna, no es externa, es interna, es una lucha que yo tengo que aprender a librar conmigo mismo, con el yo soy de yo mismo, con yo mismo, conmigo mismo, y perdone usted el mal español, siempre he dicho que jamás yo podré librar una batalla con los poderes de las tinieblas en el exterior cuando no he podido librar mis propias batallas, y esto es un monstruo, esto es un asesino silencioso, esto es un mal que está inherentemente en el creyente que muy pocos corrigen, por decir algo los resentimientos, muy pocos los corrigen, muy pocos los disciplinan, tú caes en un pecado de inmoralidad, por decir algo de inmoralidad sexual, por decir algo, y todo el mundo te cae encima, te cercenan, te apartan, te disciplinan, hablan de ti, ya tú no sirves, porque el único pecado que se juzga dentro de la iglesia es el que se hace del ombligo para abajo, pero el que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada, los resentimientos, nadie te dice nada, la iglesia puede estar llena de gente con resentimientos, con raíces de amarguras, con odios, con falta de perdón, con celos, con envidia dentro de la iglesia, que ahí no hay problemas para levantar las manos, ahí no hay ningún problema para adorar, no hay problemas para diezmar, no hay problemas para cantar en el púlpito, ahí no hay ningún problema, pero no caigas tú en un acto de inmoralidad sexual que todo el mundo te cercena, te critica, te apartan, te atacan, te destruyen, te acaban, yo con esto no estoy justificando el pecado de inmoralidad sexual, solo estoy diciendo las verdades que se están presentando en nuestras congregaciones, ¿eh? Entonces, señores, ¿eh? Conozco de mujeres que sufrieron la traición de su marido o viceversa, maridos que sufrieron la traición de sus mujeres y hoy lo odian hasta la muerte, se lo enterraron, no quiero saber nada de ti, pero hey, son cristianos, son hijos de Dios, sí, van a la iglesia, adoran, levantan la mano, sí, diezman, sí, ofrendan, sí, y ¿dónde está Dios en esto? Porque está bien que tú no lo aceptes como marido por la traición, tienes derecho de rechazarlo, eso es lo que dice el texto, pero también tienes derecho de amarlo y el amor, en el amor está el perdón, mira, yo te perdono, pero es que está bien, no nos vamos a, no vamos a volver, en el peor de los casos no volvemos, Dios te apoya porque lo puedes desechar, puedes rechazar al adúltero, pero también puedes perdonarlo y amarlo y volver a reconciliarse y volver a tratar de formar el hogar de nuevo, pero bueno, aquí tienes el primer ejemplo, es triste decirlo, pero por aquí estamos perdiendo una gran batalla con nosotros mismos y nunca podremos librar las batallas con los poderes las tinieblas afuera si no libramos lo que tenemos adentro, Jesús en una ocasión dijo, si traes tu ofrenda al altar, ofrenda, tiene que ver con adoración y tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón, primero ve allá, resuelve el problema y después regresa acá, eso no es fácil, ¿ok? mire, quisiera que esto lo entendieras bien, lo entendieras pero muy bien, porque del fruto del espíritu como arma dependen nuestros demás, la aplicación de los demás arsenales, de las demás armas, ¿ok? se despide el maestro docebriseño, pido cuatro cosas, uno, por favor, ora mucho por mí, no dejes de orar por mí, yo creo mucho en la oración, en la intercesión, creo mucho en la manifestación del poder de Dios a mi favor, de la intervención de los ángeles a mi favor cuando hay una iglesia que está orando por mí, esas ancianas que están escuchando este mensaje pido por favor que me incluyan en sus oraciones el grupo de intersección de la iglesia que está escuchando este mensaje incluyan en sus oraciones cuídeme, guárdeme, rodeenme, hagan un cerco de oración mi familia oren por mis hijos oren por mi madre por todos mis familiares segundo no dejes de compartir este mensaje no se quede con él no cometa ese gran error para no decir pecado que tú fuiste bendecido con este mensaje y no lo compartes ve, compártelo con otros si tienes un canal de YouTube y quieres bajar el audio bájalo y hazle tu propia imagen solo reconoce quien está ahí al frente quien está exponiendo el mensaje el maestro José Oriseño y sácalo por tu canal por tu canal de YouTube vamos a sacarlo vamos a llenar el mundo del conocimiento de Dios la iglesia necesita este mensaje el mundo necesita este mensaje tercero búsquense nuevos suscriptores llegamos a los diez mil tenemos una oferta con YouTube una gran oferta pero búsquese suscriptores ya tenemos seis mil por ahí seis mil y algo necesitamos llegar a los diez mil búsquense suscriptores y cuarto si usted puede dar una ofrenda para este ministerio se lo agradecemos de eso vivimos el texto sagrado dice no pondrás bozada el buey que trilla Jesús dijo no pondrás bozada el buey que trilla Pablo dijo no pondrás bozada el buey que trilla y esto no lo dijo el Señor por causa de los bueyes sino por los que ministran en el Evangelio el que predica el Evangelio vive del Evangelio este es un altar yo estoy predicando en este estudio ahora estoy aquí encerrado presentándote este mensaje encargándome de hacer mi trabajo de enseñarte pero si Dios te ha dado dinero te ha dado una posición y eres generoso y quieres bendecir este ministerio aporta una ofrenda ¿cómo lo hacemos? pregúntame a través del correo josen77 bricenoa77 arroba gmail.com o si no mi número telefónico estoy en los Estados Unidos es más 1 786 604 3352 más 1 786 604 3352 maestro docebriseño me llama me pregunta maestro ¿cómo le hago llegar una ofrenda? y le vamos a dar la información en cómo hacerlo se lo agradecemos con honores hasta nuestra próxima oportunidad este es nuestro primer estudio en relación a conociendo nuestro arsenal bendiciones 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 el ministerio de la enseñanza y la evangelización Jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los Estados Unidos al whatsapp más 01786 604 3352 y a los correos jose n77 briseno a 77 arroba gmail punto com y a maestro josebriseno punto blog spok punto com bendiciones 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 Gracias.